Las víctimas de la represión en Colombia dieron sus testimonios en el debate de moción de censura al ministro de la defensa Diego Molano. Y el crimen contra George Floyd por parte de la policía de Minneapolis desató una ola de indignación en los Estados Unidos. Que la llamada potencia norteamericana no solo tiene que enfrentar el fenómeno de la violencia racial y policial, sino también el de los tiroteos masivos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Israel este martes para iniciar una gira en Oriente. El crimen se necesitará al menos 150 millones de dólares para la rehabilitación de las casas y otras 200 millones de dólares para las infraestructuras básicas. En las calles la policía se empeñaba a fondo en contra de las manifestaciones y reportan casi 500 casos de desapariciones forzadas por parte de la policía. El presidente Iván Duque mira a otro lado y habla de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro respondió a las declaraciones de Duque sobre nuestro país. Hoy surgió la réplica pirata del canal internacional Telesur. Lo ha llevado a sugerir esta vez una supuesta injerencia de Rusia.